Bueno señores, esta es la boya o corzuela, como ustedes queráis llamar, que yo uso para pescar. Ahí tiene metido dentro un plomito de 15 gramos o 20 gramos puede tener, creo que eran 15, ahora mismo no estoy muy seguro. Esta es fabricada con termo retráctil y la boya es de las baratitas, vale un euro 10, por ahí, unos 50 con mucho. Yo como pesco mucho en piedra, lo que hago es que le pongo termo retráctil, porque cada vez que viene recogiendo, pues pon, choca contra una piedra, choca otra vez, choca otra vez. ¿Qué es lo que hago? Le pongo termo retráctil, ¿lo ves? Y se queda más dura. Bueno, en el siguiente vídeo os demostraré cómo lo hago, ¿vale? Venga señores, hasta luego.